Y venimos a reunirnos para recibir lo mejor de Dios en esta noche Y esa es su presencia, es lo mejor que Dios tiene para nosotros Y que privilegio tenemos nosotros como hijos de Dios Poder congregarnos con toda libertad Y exaltar a aquel que nos dio la vida eterna Que te parece si ponemos este tiempo en sus manos Y dispón tu corazón para exaltar al Señor Yo te invito a que cierres tus ojos Y puedas levantar tus manos si tu quieres hacerlo de una manera voluntaria Decirle Señor, aquí estoy He venido Señor porque tengo sed, tengo hambre de ti Pero no sin antes Señor, quiero disponer mi corazón para exaltar tu nombre Quiero Señor que mi alabanza en esta noche Señor suba como ese incienso grato Yo soy la ofrenda Señor Y quiero que mi canto Señor no sea solamente de palabras Sino que con mi vida lo refleje Señor a ti Quiero unirme Señor a esas voces en los cielos Y aquí en la tierra Señor con mis hermanos, los músicos, los cantores Mis hermanos en la congregación Señor Darte la gloria que solamente tu mereces Señor Tu palabra dice que tu fuiste exaltado hasta lo sumo Señor Y que no hay otro nombre Señor digno de ser alabado Por eso levanto a ti mis manos, muy en alto Señor Y dispongo mi corazón, mi boca Señor y todo lo que soy para exaltarte en esta tarde Te doy todo mi ser Señor en sacrificio vivo a ti Jesús Y la iglesia del Señor le da un aplauso fuerte De alabanza a nuestro Dios Porque excelente y maravilloso es su nombre Que alegría señores poder cantar tu palabra Que bendice mi alma también Vamos a cantarlo juntos, dilo El universo fue creado por ti Tu palabra de poder sustenta todas las cosas Sentado a la diestra de la majestad Desplandece tu luz en medio de las tinieblas El universo fue creado por ti El universo fue creado por ti Tu palabra de poder sustenta todas las cosas Sentado a la diestra de la majestad Resplandece tu luz en medio de las tinieblas Y dice la escritura Tú humillaste a ti mismo Jesús Obediente está la muerte de la cruz Dios te exaltó hasta lo sumo Su nombre sobre todo nombre es Excelente es tu nombre Sobre todo nombre es Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor Excelente es tu nombre Sobre todo nombre es Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor Merece el Señor No hay nadie como Él Digno de toda alabanza Vamos una vez más hermanos Merece el Señor El universo fue creado por ti Tu palabra de poder sustenta todas las cosas Sentado a la diestra de la majestad Resplandece tu luz en medio de las tinieblas Tú humillaste a Jesús Tú humillaste a ti mismo Jesús Obediente está la muerte de la cruz Dios te exaltó hasta lo sumo Su nombre sobre todo nombre es Excelente es tu nombre Sobre todo nombre es Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor Excelente es tu nombre Sobre todo nombre es Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor Excelente es tu nombre Sobre todo nombre es Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor Excelente es tu nombre Sobre todo nombre es Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor Excelente es tu nombre Sobre todo nombre es Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor Es el Señor Es el Señor Su nombre es glorioso Dale ese aplauso a aquel que merece la gloria Tu grandeza Señor es incomparable Y de eso cantamos Señor de nuestro corazón Aleluya Aquí conmigo mira A ver un fuerte grito de júbilo Esa es la alabanza para nuestro Dios Con instrumentos.... Con instrumentos... Con cantos.... Con cantos.... Con cantos... Dios, con tu palabra, yo, mientras viva cantaré, de tu grandeza y tu poder, eres admirable, tu perfección, se refleja en tu creación, la tierra está llena de tu bondad. Cuando veo los cielos que cuentan tu gloria, tu gloria, estoy maravillado y me regocijo en ti, publicaré tu grandeza, te alabo en todas tus obras, sobraré, mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder, publicaré tu grandeza, te alabo en todas tus obras, sobraré, mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Señor, ningún es de recibir, la gloria, la honra y el poder, suprema alabanza, Pues tú, pues tú, creaste en todo con tu poder, y todo lo sustentas Dios, con tu palabra. Yo, mientras viva cantaré, de tu grandeza y tu poder, eres admirable, tu perfección, se refleja en tu creación, la tierra está llena de tu bondad. Cuando veo los cielos que cuentan tu gloria, tu gloria, tu gloria, estoy maravillado y me regocijo en ti, publicaré tu grandeza, te alabo en todas tus obras, sobraré, mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Publicaré tu grandeza, te alabo en todas tus obras, sobraré, mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Tú eres digno, Señor, anunciaremos tus maravillas, cada día, Señor, aquí conmigo, iglesia. Pueblos todos, batid las manos al Señor. Pueblos todos, batid las manos al Señor. Santo, 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 que NAva en todas tus obras oh Grand rey mi corazón se deleita en ti cantaré de tu poder publicaré tu grandeza te翻 la veinte todas tus obras oh Grand rey mi corazón se deleita en ti cantaré de tu poder publicaré tu grandeza te翻 la veinte todas tus obras oh Grand rey Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder, publicaré tu grandeza, te alabo en todas tus obras, sobraré. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Cantamos de tu poder Señor, de tus maravillas, dale ese aplauso a Él, su grandeza es inexplicable, aleluya, cuando estamos dispuestos a danzar en esta noche, amén, vamos a hacerlo como David danzaba. Aquí mire, si puede danzar también y marchar conmigo, a ver cantores, a la iglesia también. Levantaré mi bandera en el nombre del Señor, celebraré su victoria, me alegraré en su salvación. Y cuando mis enemigos se levanten contra mí, yo clamaré a mi Dios, que peleará por mí. Porque tienes mi Dios, no me dejará, mi poderoso gigante ser, entonces saltaré la alegría. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey Levantaré mi bandera en el nombre del Señor celebraré su victoria, me alegraré su salvación y cuando mis enemigos se levanten contra mí yo clamaré a mi Dios que peleará por mí porque el fiel es mi Dios, no me dejará mi poderoso gigante es Él, saltaré de alegría yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré celebraré su gran poder y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré celebraré su gran poder y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré celebraré su gran poder y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Padre soy Con las manos en tu corazón Porque de ahí sale la adoración De lo profundo del corazón sale alabanza Y salen palabras para Él No fingidas, no aprendidas Sino de un corazón sincero Ahora levanta tus manos y dile Señor Te amo, te adoro Jesús, me rindo a ti Por siempre yo quiero estar unido a ti Una vez más dile Te amo, te adoro Jesús, me rindo a ti Por siempre yo quiero estar unido a ti Te amo, te adoro Jesús, me rindo a ti Por siempre yo quiero estar unido a ti Díselo otra vez Díselo otra vez Te amo, te adoro Jesús, me rindo a ti Por siempre yo quiero estar unido a ti Levanta adoración de tu corazón Jesús, me rindo a ti Fruto de labios Que confiés en hoy su nombre Te amo, te amo Jesús El anhelo de mi corazón Es que estar unido a ti Adorándote Por toda la eternidad Por toda la eternidad Te adoro, Jesús Me rindo a ti Como alabazo, perfume de adoración Vamos a llenar este lugar de adoración Vamos a llenar este lugar de alabanza Perfume grato delante de Él Te adoro, mi Rey, mi Señor Anhelo estar contigo Por siempre yo quiero estar contigo Tu quiero estar contigo Rindo a ti Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Quiero estar rendido a ti Quiero estar rendido Quiero estar rendido Solo a tus pies, Señor Y quebrar mi alabastro, Señor, en esta tarde No pierdas este mover, mi hermano Un mover que nace de Dios Un perfume Que se derrama, que es tu corazón Dile, Señor Porque es lo que más a ti te importa Mi corazón No son mis palabras No, Señor, lejos está Es mi obediencia Mi rendición a ti, Señor Lo que a ti te agrada Y aquí estoy, Señor, para adorarte Y es en tu presencia, Señor Donde puedo encontrar el consuelo El refugio El refugio El amparo En cada prueba, Señor, tú me demuestras Que estás conmigo Mi hermano, si tú estás pasando algo difícil Yo te invito a que solamente adores a Dios Deja de pensar en eso Deja de cargarte cada día Y entrégaselo a Dios Dile, Señor Dile, Señor, en la prueba y en la angustia Tú estás conmigo Siempre estás conmigo Dile, Señor, en la prueba y en la cárcel En la prueba y en la aflicción Cántalo conmigo, iglesia Tú estás conmigo, mi Señor Si hay tormenta o tribulación Tú estás conmigo, mi Señor Una vez más En la prueba y en la aflicción Tú estás conmigo, mi Señor Se entormenta o tribulación Tú estás conmigo, mi Señor Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti Creo en tu palabra, en tu poder A mi lado estás No me dejarás De mi vida tú tienes el control Confío en ti Confío en ti, Señor Confío en ti, Jesús Confío en ti, Señor Porque tú eres fiel Confío en ti, Señor Confío en ti, Jesús Confío en ti, Señor Confío en ti, Señor Confío en ti, Señor Porque tú eres fiel Confío en ti, Jesús Todo es fiel Una vez más Dile conmigo En la prueba Y en la aflicción Tú estás conmigo, mi Señor Si atormenta o tribulación Tú estás conmigo, mi Señor Díselo otra vez En la prueba y en la aflicción Tú estás conmigo, mi Señor Si atormenta o tribulación Tú estás conmigo, mi Señor Dime ahora Yo confío en Ti Yo confío en Ti Creo en Tu Palabra y Tu Poder A mi lado estás No me dejarás De mi vida Me dejarás De mi vida Tú tienes el control Confío en Ti, Señor Confío en Ti, Jesús Confío en Ti, Señor Porque Tú eres bien Díselo así Confío en Ti, Señor Confío en Ti, Jesús Confío en Ti, Señor Porque Tú eres bien Tú eres fiel, Señor Tú eres fiel Y muestras Tu fidelidad Cada día Tu mano no me ha dejado Tu diestra me sostiene Y puedo ver Tu fidelidad Tu infidelidad Confío en Ti, Jesús Como me sustenta Cada día de mi vida Por eso confío en Ti Y tengo fe Ayúdame, Señor, a crecer En Tu Palabra, Señor Yo confío en Ti Dile a Él con Tu voz Mi hermano Si Tú quieres levantar Tus manos una vez más En esa dependencia Dile, Señor Yo confío en Ti Aunque el mundo Se deshaga, Señor Yo confío en Ti Porque sé que todas las cosas Están en Tus manos En Tu control Lo único que te pido En mi enfermedad Lo único, Señor Que te pido En mi necesidad económica En mi angustia En mis problemas En mi familia, Señor Con mi esposa Con mis hijos En mi trabajo Lo único que necesito Es Tu gracia, Señor Tu gracia que me ayuda En cada momento, Señor Y es con ella Que puedo caminar, Señor Por fe Una gracia, Señor Que me sustenta Cada día Acércate a Él, mi hermano Acércate a Él confiadamente A Tu trono de gracia Me acercaré Con confianza Dios de toda gracia Ante Ti me humillaré Cuando mis debilidades Quebrantan mi corazón En mi aflicción En mi aflicción Te escucho decir Dulcemente, Señor Bástate mi gracia Bástate mi gracia Contigo estoy Si el desaliento Toca a mi puerta Tú me afirmas Tú me afirmas Con Tus promesas Yo vivo por fe Y no por lo que sientas Tú me das paz En medio de la tormenta Tu gracia Tu gracia me basta Tu poder se perfecciona En mi debilidad Tu gracia me basta Cuando yo soy débil Tu poder obrará Tu gracia me basta Tu amor me sostiene Mi Dios Tú tienes El control Todo ayuda Para bien Yo descanso en Ti Yo descanso en Ti Digamos una vez más Tu trono de gracia A tu trono de gracia Me acercaré con confianza Dios de toda gracia Ante Ti me humillaré Cuando mis debilidades Que levantan Que levantan Mi corazón En mi aflicción Te escucho decir Dulcemente Señor Bástate mi gracia Contigo estoy Contigo estoy Si el desaliento Tu va a mi puerta Tú me afirmas con tus promesas Tú me estás Yo vivo por fe Y no por lo que sientas Tú me das paz En medio de la tormenta Tu gracia me basta Tu poder se perfecciona En mi debilidad Tu gracia me basta Cuando yo soy débil Tu poder obrará Tu gracia me basta Tu amor me sostiene Mi Dios Tú tienes Tú tienes El control Tu ayuda Para bien Dile a Él Yo descanso en Ti Descanso Tu amor me Solo en Ti 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 Señor yo sé que estás Volviendo mi carácter, transformándote a tu imagen, en mí a ti. Nada de lo más que vivir para tu gloria, y hacer tu voluntad, derrimo a ti. Díganos, tu gracia me va a estar, tu poder se perfecciona, en mí debilidad, tu gracia me va a estar. Cuando yo soy témil, tu poder obrará, tu gracia me va a estar, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para Dios. Tu gracia me va a estar, tu poder se perfecciona, en mí debilidad, tu gracia me va a estar. Cuando yo soy témil, tu poder obrará, tu gracia me va a estar, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para Dios. Yo descanso en ti, descanso en ti. Tú eres mi paz. Tú eres mi paz. Ayúdame, Señor, a pasar la prueba. Ayúdame, Señor, en mi debilidad. Ayúdame, necesito tu fuerza, necesito de tu gracia, Señor. Necesito más de ti, lléname, lléname, lléname de ti. Lléname, lléname más de ti. Lléname, 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 ll Y en cada prueba tu gracia es suficiente Señor Por eso te doy gracias, dale gracias a Él Gracias Señor por estar conmigo Gracias por tu fidelidad, por tu paz en mi corazón Gracias, gracias, gracias Señor Gracias Señor Demos a Él gracias, iglesia del Señor